Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar A mi no me importa que vivas con él porque sé que mueres Con poderme ver mujer que vas a hacer, decidete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la piel, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la piel, hasta que duelan los pies